Bounce Me cojo el medio muchachos, vais a ir por izquierda Listo Aseguren los objetivos Vamos, vamos Punto caliente identificado Me meto más arriba yo Uy, uno por el medio Muerto De frente nada más Otro en el medio, otro en el medio Nos va a dar la vuelta Sí, 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 atrás Muerto, muerto Muerto Mátale Vamos, vamos, vamos Que no sumen, que no sumen Cómo no muere Mátale Muerto Atrás tuyo Oh my god Uno, uno queda Vamos Perfecto Roteo, voy a ganar el fauna Ya, váyase, váyase entonces Váyase, váyase Por atrás, por atrás Ya entré Mátale Muerto, vamos Perfecto Adelante, adelante, adelante Todo adelante, todo adelante Yo tiro atrás Adelante, adelante Todo adelante, todo Vamos Todo adelante muchachos Adelante, adelante Muerto Estoy cerca de la racha Me salgo, me salgo, me salgo Estoy cerquita de la racha Roto al siguiente Uy, por el cuarto, por el cuarto Muerto el del cuarto, muerto el del cuarto Me voy rotando ya Qué asco Por adelante, dos Luchan ese punto muchachos Vamos Sube, chucha Bien, bien, Alexis Va, va uno para el, como es, para el siguiente punto, Picruiz Y uno va por el medio ya Me maté Buena Descluyan esos carros de uno Muy tarde Yo cubro piscina Puta, cómo no te mato, maldita sea A uno del helicóptero, por piscina Por los carros va a entrar uno Muerto Muerto el de los carros Cuarto, por el cuartito, por el cuartito Dos, dos, dos Un cuartito Uno en el cuartito Muerto el cuartito Muerto el cuartito Muerto el cuartito Ahí vi a otro Muerto Uno Ferraris, Ferraris Está loco Verga, me maté en Azul Vamos, vamos Verga Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos al siguiente Ya no les den rachas Bien, bien, bien Buena, buena, buena Que nos sumen Aguántale, aguántale Que nos sumen entonces Cuidado por gradas Cuidado por gradas Dentro del punto Cuidado por gradas Gradas, gradas, gradas Atención, RCX de enemigo detectado Por adelante, por adelante, adelante Muerto Muerto, muerto Muerto el de gradas Muerto, adelante, adelante Sí, por adelante Adelante Adelante, todos Adelante 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 toditos Ahí te va un balón Gradas, gradas Sí, mataron a todos Atrás, atrás Gradas, gradas Verga, ese datán Nos cago Adelante Adelante Várate, puta Entramos Cuidado caliente es nuestro Muerto Bueno, aguántale, aguántale Yo estoy en el siguiente Amenaza detectada Ey Espera, ahí va racha Ahí va racha No, ya se quita Dale, dale, dale Dale, dale Ahí va Va Queda uno Va otra racha Avanza pues No te quedes de ahí Medio, medio Gradas Piscina, piscina Piscina Todos Piscina Suben dos Puta Entonces se quita otra racha Aguante, aguante Blanco avistado Qué 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 De pie Buena Voy a rotar Voy a rotar Que ya tengo Casi la racha Vamos al siguiente Vamos al siguiente El punto caliente es nuestro El punto caliente en disputa Perfecto Tengo racha, ahí va Bótale Ahí va, ahí va, ahí va Bótale que les tengo Llegamos a su posición Ahí está, ahí está Limpio Toditos por la bandería Sí, sí Alguien que cubra la mitad Te voy a darles la vuelta Uy, ahí vienen Toditos Muerto Ayúdenme Ayúdenme Bueno, ya saqué el helicóptero Vamos, vamos Bien Adhesiva Qué Verga Viene Vamos, vamos, vamos Que no sumen, que no sumen Buena, buena, buena Vamos rotando Ya, siguiente Ya está Campeando Ahí el punto Qué Campero Qué Maricón Este ¿Dónde la Entradita? Muerto Cuarto uno Vamos Entren Ahora es cuando Tienen ahí Todos Muertos Vamos Cuarto 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 Bien Bien, perfecto Por adelante todo Por adelante todo Por adelante todo Sí, sí Solo adelante Solo adelante muchachos Ustedes Uno en el cuarto Uno en el cuarto Uno en el cuarto Uno en el cuarto Muerto Ya tengo racha Adelante, adelante Entró Entró Siguiente Siguiente Pinche diablo Juan Con mapa Que Si ya lo vi En donde estaba El puto Salgo disparando Recarga táctica Está a la derecha De nosotros El enemigo tomó El punto caliente Oh, ya Vele ¿Dónde ha estado? Que basura Vamos Puta Sigue acostado En la van Es Muerto, muerto Muerte Vamos, vamos Ya mismo se ha corrido Permiso Pequeñito Cuartito Pequeñito Cuarto Pequeño Cuarto Pequeño Dos Medio Cuarto Cuarto Pequeño Ayúdenme Pierda Me mató Ya tenía Mitad Mitad Cuarto Pequeño Cuarto Pequeño Cuarto Pequeño Diablo Muerto Perfecto Qué bien Vamos avanzando Ya vámonos 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 Helicóptero Ya tengo Dale Por acá Vale En esta Ahí va Ahí va El helicóptero Barracha También Una Dos Tres Dan Entré Perfecto Gradas Gradas Por gradas Por gradas Gradas Dije Mataron Achaz Achaz Les van A la vuelta Uy Mátale Bien 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 Ahí Ahí va Racha Vaya Racha 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 El helicóptero Está ayudando Ahí aguanta A ver Andate Un tarrito De verga Ya le votaron Ya Vamos Vamos Solo puedo Gradas Solo puedo Gradas Vamos Vamos Carajo Que bien Chucha Bien Vamos Vamos Bien Decimos Huevadas De estos Manes Muere Hijo De tu madre Si hay una Rachita Por ahí Sería Bien 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 Al frente Al frente Al frente Típicos Maricones Bien Chucha Pero les decimos Huevadas Sí Buena 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 Si Lo están dejando Que bien Al fin Ya era hora De ganar Ya Adesiva Bueno Cabrita Es bueno Sí Sí Chucha Ahí está Se despierta El diablo No No